Esta es Radio Martí Transmitiendo día y noche para Cuba y todo el Caribe Libre de censura Radio Martí Escuche ahora mismo A través del 1180 en la banda AM Y en las frecuencias de onda corta 11.930 kHz 13.820 kHz Y 15.330 kHz Los radios de onda corta, también conocidos como short wave o high frequency Se usan para escuchar estaciones internacionales Si tienes un radio como el que aparece en pantalla Primero selecciona la banda para poder acercarse a la frecuencia Si tienes un radio de dinamo o que funciona con energía solar Selecciona AM Luego ajusta la recepción utilizando el botón de banda para onda corta Con el control de sintonía, busca las varias señales donde Radio Martí está transmitiendo 11.930 kHz 13.820 kHz Y 15.330 kHz Radio Martí Transmitiendo para ti Radio Martí Siempre contigo Radio Martí Radio Martí Rusia 10.930 kHz